Países miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitaron al régimen orteguista poner fin a la represión en Nicaragua y a liberar a los presos políticos. La situación de Nicaragua fue evaluada este miércoles por las Naciones Unidas en el examen periódico universal realizado en Ginebra, Suiza. La mayoría de los 94 países participantes demandaron al régimen el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas y el inicio de un proceso electoral con observadores internacionales. Las diferentes delegaciones destacaron además la necesidad del regreso a Nicaragua de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ambas expulsadas por la dictadura Ortega Murillo. Este procedimiento del EPO es un procedimiento de recomendaciones. Estas recomendaciones no obligan al Estado. Ellos tienen ahora un plazo para decidir qué recomendaciones van a aceptar y qué recomendaciones van a rechazar. Ellos podrían perfectamente, pasado mañana, cuando entreguen este informe que nos anunciaron a las 5 de la tarde, el 17, dijeron, ¿no?, que van a aceptar algunas recomendaciones y otras no. O pueden simplemente decir que se van a tomar un tiempo que se le concede a cada Estado en este tipo de examen para consultar con la capital y ver qué recomendaciones aceptan y cuáles no aceptan. Lo que hemos podido observar es que hay un contraste muy marcado por parte de las autoridades en el sentido de, en muchos casos, negar una realidad que nosotros vemos como cierta. El Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó al Ministerio de Gobernación la autorización para ingresar a las cárceles de Nicaragua para constatar el estado de los reos políticos según el delegado de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman. Para este miércoles estaba prevista que ambas delegaciones en el diálogo político concluyeran el calendario de liberación de los reos políticos, conforme a la propuesta presentada por los testigos y acompañantes el nuncio Valdemar Somertan y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. El régimen de Ortega se resiste a liberar a los reos políticos y mantiene estancadas las negociaciones sin cumplir ninguno de los acuerdos ya suscritos. El Banco Centroamericano de Integración Económica mantiene sus desembolsos a la policía en Nicaragua. El BCIE ha publicado en los últimos dos días licitaciones para adjudicar casi 544 mil dólares en vehículos para la policía y otro para adquirir un equipo informático para el fortalecimiento del Sistema Automatizado de Investigación Policial por un costo de 393 mil dólares. Ambas licitaciones forman parte del contrato de un préstamo firmado en 2014 por un monto de 16.3 millones de dólares. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, justificó en el programa esta semana el financiamiento a uno de los aparatos represores del régimen de Ortega y alegó que esa institución financiera no se pronunce sobre los asuntos internos de sus estados miembros. En Venezuela, el diario Panorama publicó el martes su última edición impresa tras 104 años de circulación por la falta de papel y materia prima a consecuencia de la crisis política y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro. Panorama era el único medio impreso que sobrevivía en Zulia, una región altamente afectada por apagones energéticos que se recrudecieron el pasado 7 de marzo, contrayendo aún más la economía de ese país. La Sociedad Interamericana de Prensa Zip catalogó el cierre de la versión impresa de Panorama como un revés para la libertad de prensa, de un diario que abanderó el pluralismo editorial.